Esta es la música de sonido Arriero, Arriero Dime qué te pasó, dime quién te engañó Para partirle el alma Dime quién abusó, dime quién te burló De tu amor, tu confianza Yo quisiera encontrar a ese pobre infeliz Y partirle la cara Para hacerle saber que a ninguna mujer Se le pega o se engaña Por favor dime quién fue El norteño romántico DJ David Norte ¿Por qué no dices lo que sientes? ¿Por qué estás llena de rencor? Yo sé muy bien que no me quieres ¿Cómo te estoy queriendo yo? ¿Por qué desquitas tu coraje? Con el amor que yo te doy Deja sanarte yo la herida Que llevas en tu corazón Dime qué te pasó, dime quién te engañó Para partirle el alma Dime quién abusó, dime quién te burló De tu amor, de tu amor, de tu confianza De tu amor, de tu confianza Yo quisiera encontrar a ese pobre infeliz Y partirle la cara Para hacerle saber que a ninguna mujer Se le pega o se engaña Por favor dime quién fue Con sentimiento inseparable Con sentimiento inseparable Esta es la música de sonido Arriero Arriero El norteño romántico DJ David Norte Si tú prefieres Si tú prefieres yo me alejo Sé que no es fácil de olvidar Del cuerpo se borra una herida Pero del corazón jamás Dime qué te pasó, dime quién te engañó Para partirle el alma Dime quién abusó, dime quién se burló De tu amor, de tu confianza Yo quisiera encontrar a ese pobre infeliz Y partirle la cara Para hacerle saber que a ninguna mujer Se le pega o se engaña Por favor dime quién fue Sonido Arriero DJ David Norte